¿Qué es? Es algo bonito. Objetos de grandes dimensiones con forma de plato volador muy luminosos que fueron captados en video, uno de ellos el 2 de febrero de 2013 y el segundo el 6 de octubre de 2012, que se desplazaba lentamente en el cielo de la localidad de Kingsborough Golf en Stirling, Escocia, por el reconocido Skywatcher Brian McPhee, quien los dio a conocer en su canal de YouTube. Se trata entonces, como podemos observar, de objetos muy parecidos que fueron captados en la misma zona, en el mismo horario y por el mismo Skywatcher. El más reciente de ellos fue registrado el pasado 2 de febrero de 2013 a las 12 del día con 7 minutos, cuando en la zona de Kingsborough Golf, Brian captó con su cámara a este extraordinario objeto volador con forma de plato que emitía una gran luminosidad de color blanco y que, como vemos, descendía de entre las nubes. Este mismo fenómeno se registró por McPhee el 6 de octubre de 2012 a las 12 horas con 51 minutos. Nuevamente, sobre el Kingsborough Golf, aquí notamos que los puntos de referencia se incrementan, ante lo cual, el ovni que tenía una forma de plato volador muy luminoso, se desplazaba lentamente hacia abajo entre las nubes, aspecto que en los dos casos se repite. Objetos que presentan prácticamente las mismas características, es decir, una intensa luminosidad, una forma de plato volador aparentemente metálico, pero quizá la más importante es que se desplazan lentamente. Para el investigador del fenómeno ovni, en Nuevo León, Santiago Iturria, nos mencionó que McPhee ha logrado captar en video y a plena luz del día, esta gran actividad ovni que prevalece en este sitio. El cliente tiene videos muy interesantes y ha tenido una, digamos, trayectoria como skywatcher e investigador también, pues digamos destacada, continuamente está vigilando el cielo, sobre todo a luz del día, ha conseguido muy buenos videos. En ambas fechas, el testigo se encontraba en plena vigilancia, tenía todo preparado para captar en video cualquier objeto anómalo que apareciera, por lo que no perdió ningún detalle de ellos. Objetos que se desplazaban lentamente de arriba hacia abajo y que como únicos puntos de referencia en ambos casos, tenemos una nube de color blanco. Y en el video del 6 de octubre debemos de sumar los árboles que se encuentran en la parte inferior de la toma y que este material fue videograbado en la modalidad de infrarrojo. De ahí viene precisamente este color que notamos. Cabe mencionar que en ambos casos, como lo refiere Brian, en la descripción de su canal de YouTube y en cada video que le mostramos, los objetos desaparecieron entre las nubes e incluso enfatizó que eran más grandes que un avión Jet Jumbo. Por último, Santiago nos refirió que posiblemente Stirling, en Escocia, sea un punto caliente para la manifestación de estos misteriosos objetos voladores. Por lo que podemos concluir que nos encontramos ante la presencia de objetos voladores con forma de plato, que constantemente se están avistando en Escocia.